La campaña de vacunación contra COVID-19 ya empezó en todo el mundo, aunque desde luego de manera irregular, es inevitable. No vamos a poder arreglar las injusticias, las disparidades sociales de un momento a otro. Casi se han vacunado 100 millones de personas para finales de enero. Para estas fechas la cifra debe ser sustancialmente mayor. Para estas alturas, nada más en los Estados Unidos y en China, un millón de personas estaban recibiendo inyecciones cada día. En Europa el esfuerzo iba un poquito atrasado y en el resto del mundo, bueno, ya sabe usted que el proceso ha sido mucho más lento o simplemente todavía no comienza. Para el 5 de febrero, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las vacunas se habían aplicado únicamente en 10 países. Y había para esas fechas 130 países en los que no se había aplicado una sola inyección de vacuna. Bueno, dejando de lado las cuestiones sociales, que son las que eventualmente van a resultar ser más importantes, porque son las que hay que arreglar si es que queremos resolver los problemas ambientales tan graves que tenemos. No podemos esperar construir un mundo con equilibrio ecológico si no tenemos equilibrio social primero, alguna forma de equilibrio social. Bueno, dejando de lado esos rollos, ¿cómo van las vacunaciones? Es decir, una cosa es que en el laboratorio y en pequeñas pruebas la cosa funciona, pero ya de la verdad, ya en los casos en los que se aplica la vacuna, no para ver si funciona o no, sino para contener la pandemia. ¿Está funcionando sí o no? Hemos seguido de cerca la información según aparece en varias revistas científicas importantes. Ya le hemos dado algunos datos y aquí le tenemos algunos más. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el departamento de la Universidad de California en San Diego, el departamento de salud, estaba detectando entre 20 y 30 infecciones cada día en sus empleados. Muchas de ellas eran asintomáticas. Comenzó la campaña de vacunación en los Estados Unidos. Y para la tercera semana de enero, el número de casos diarios se había reducido al punto de que se podían contar con los dedos de una mano. Esto desde luego no es concluyente, es casi anecdótico, pero es razonablemente claro que esta caída en el número de infecciones detectadas todos los días en el área de San Diego, que es muy grande, por COVID-19 han caído como consecuencia de las vacunas. Las vacunas sí están funcionando. El caso de Israel, bueno, ya lo hemos mencionado, para el 19 de diciembre, entre el 19 de diciembre, perdón, y el 4 de febrero, el 39% de la población israelí había recibido cuando menos una dosis de la vacuna. Y los datos que le presentamos hace poco revelan que efectivamente el número de nuevos casos está disminuyendo y también el número de infecciones severas. En los Estados Unidos, desde luego, hay un seguimiento especial. Es el país más afectado por la pandemia, es el que tiene una mayor base científica. Por distintos motivos, hay un seguimiento muy estrecho del efecto real que van teniendo las vacunas, medido en términos de la disminución de casos nuevos sintomáticos o asintomáticos de COVID-19. Y esto es especialmente importante en los segmentos de mayor edad. Parece que los casos y hospitalizaciones por COVID-19 están disminuyendo más rápidamente en personas de 60 años o más que entre el segmento de 40 a 60 años. Esto en parte se debe a que el primer segmento de la población en ser vacunado fue precisamente el que tiene de 60 años para arriba, que es el segmento de mayor riesgo. Para el primero de febrero, un centro de investigación, el Centro de Investigación e Innovación Maccabi, presentó un informe en el que menciona que mantuvo el rastro de 132.015 de sus miembros por arriba de 60 años que habían recibido dosis de la vacuna en los primeros nueve días de la campaña de inmunización. Las infecciones en ese grupo alcanzaron un máximo diez días después del inicio de las inmunizaciones. Venían subiendo, subiendo, subiendo. Se inicia la campaña de vacunación, siguieron subiendo diez días y después empezó a bajar. Para el día 28, cuando la mayoría de las personas ya habían recibido la segunda dosis, los diagnósticos ya habían disminuido por dos tercios. Y el número de hospitalizaciones por COVID-19 severo, que estaban en alrededor de siete personas por día, se había reducido a una persona por día. Esto conviene tenerlo en mente. Ocurre muy poco después de que les pusieron la segunda inyección. Acuérdese que hemos dicho que hay evidencia que sugiere que la inmunización máxima se alcanza hasta dos semanas después de la segunda inyección. Así que incluso antes de que la vacuna alcance su máximo efecto, ya está disminuyendo de manera muy importante, cuando menos con esta información que es razonablemente sólida, el número de casos nuevos y, más importante aún, de manera espectacular el número de hospitalizaciones por COVID-19 severo. Esta, desde luego, es una muy buena noticia. Desde luego hay más datos. Usted probablemente sabe, como ha sucedido en varios otros países del mundo, que en los Estados Unidos una parte muy importante de las víctimas, sobre todo de COVID-19 severo, vivían en hogares para ancianos. Se realizó una intervención sanitaria en estos lugares, hacían pruebas frecuentes entre la población, bueno, se hacen pruebas frecuentes entre la gente que vive en estos lugares y la gente que los atiende. Cuando hay algún caso de COVID-19, aunque sea sintomático, se inicia un cerco sanitario, etcétera, etcétera. Eso debe haber generado por sí mismo una disminución en el número de casos. Y eso es lo que se ve, pero hay un detallito más. Cuando usted compara los hogares para ancianos en distintas partes de los Estados Unidos, aquellos que recibieron sus primeras vacunas entre el 18 y 27 de diciembre, que es cuando estaban empezando estas campañas de vacunación, con aquellas personas que no recibieron la vacuna, encuentro una diferencia importante. Las personas que vivían en estos hogares para ancianos y que recibieron su primera dosis de vacuna entre el 18 y el 27 de diciembre, experimentaron una reducción muy importante en el número de nuevos casos. En estas casas para ancianos continuamente estaban apareciendo nuevos casos y era motivo de preocupación porque muchos de estos casos evolucionaban mal. Bueno, en aquellos hogares para ancianos donde no se alcanzó a dar la vacuna por esas fechas, la intervención sanitaria, los cercos sanitarios y detección, lograron reducir en un 21% el número de nuevos casos. En aquellas casas para ancianos con características similares, pero donde sí se estableció la vacuna, con la primera dosis, se logró reducir en un 48%. Es decir, que la intervención sanitaria por sí misma consiguió apenas la mitad del efecto que se consiguió con intervención sanitaria más la primera dosis de la vacuna. Falta la segunda. ¿Qué tanto puede esperarse del efecto de la vacuna en la población? ¿Desaparecerá por completo la enfermedad? Mire, eliminar una enfermedad por completo de la faz de la Tierra es muy difícil. Si se puede, ya lo hicimos. Lo hicimos con la viruela y ya habríamos podido con la poliomielitis de no haber salido esta bola de estupideces con respecto a que las vacunas causan autismo y no sé qué más necedades. Si usted explora la historia de la polio desde la perspectiva de un experto en virología, se dará cuenta de lo que podría empezar a ocurrir con COVID-19. Hay muy pocas vacunas, hay que decirlo, que generen una protección absoluta contra una enfermedad. Muchas vacunas lo que hacen es evitar que la enfermedad grave se desarrolle. Está el caso de la vacuna de Jonás Salk contra la poliomielitis. En su peor forma, la poliomielitis mata. En su forma un poquito menos extrema, la poliomielitis deja parcial o totalmente paralizada a una persona de por vida. Bueno, la vacuna apareció a mediados de la década de los 50 y para 1961, a seis años de haber aparecido la vacuna, solamente el 54% de la población de los Estados Unidos había recibido la vacuna. Pero los casos de polio que terminaban en parálisis se redujeron en más del 90%. Existe evidencia que sugiere fuertemente que cuando menos algunas de las vacunas contra COVID-19 realmente evitan la enfermedad, incluso la enfermedad asintomática. Algo que, por cierto, no ocurría con la vacuna de Jonás Salk. Que no ocurre con la vacuna de Jonás Salk. No impide que una persona se infecte con polio, pero sí impide que la polio se desarrolle al punto de que la persona la note siquiera. Y es una protección casi perfecta contra la peor variedad de poliomielitis, la paralizante. Entonces, al reducirse el número de casos y al hacerse muy suave la enfermedad en las personas que llegan a enfermar y que tienen la vacuna, lo que se ha conseguido es que el número total de contagios comience a disminuir. Al punto de que se espera que si se mantiene una campaña de vacunación contra la polio sostenida que dure varios años después de la aparición del último caso registrado de poliomielitis paralizante, la enfermedad podría desaparecer para siempre del planeta. Y lo mismo podría ocurrir con las vacunas contra COVID-19. Ahora, si queremos eliminar lo más pronto posible a COVID-19 del planeta, necesitamos una vacuna que no solamente evite la enfermedad grave, que eso es lo primero que hay que conseguir, sino que de plano elimine al virus, que el virus no pueda entrar al cuerpo de otra persona. Hay un estudio sobre la vacuna de AstraZeneca que fue realizada en colaboración con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Lo que se hizo fue que las personas que recibieron la vacuna en el Reino Unido, con lo menos un grupo de ellos, se les pidió que tomaran muestras de su nariz en casa con hisopos. Ya sabe usted, probablemente lo ha visto en la televisión. Estos hisopos eran enviados regularmente a centros en donde era buscado el virus en estas muestras. Si usted enferma de manera asintomática, pues qué bueno que sea asintomática la infección, pero hay que saber si las personas que están vacunadas se enferman de manera asintomática porque podrían ser portadoras del virus. Entonces usted le pone la vacuna a todo mundo, ya nadie tiene la enfermedad grave y entonces deja usted de vacunar y al cabo de pocos años cuando las vacunas pierden efectividad el virus de pronto aparece aparentemente de la nada y empieza a causar de nuevo problemas. Porque el virus durante todo ese tiempo estuvo pasando de una persona a otra en forma asintomática. Bueno, lo que hicieron estos investigadores en el Reino Unido fue pedirle a las personas, bueno, cuando menos un grupo grande de ellas que se habían vacunado, que tomaran muestras cada semana de su nariz para ver si pescaban infección asintomática. Se encontró que en este gran grupo de personas vacunadas el número de infecciones asintomáticas se redujo casi en un 50%, en un 49.3%. Esto sugiere que la vacuna de Oxford-AstraZeneca reduce muchísimo la posibilidad, reduce a la mitad, la posibilidad de que una persona vacunada se infecte de manera asintomática. Esta es muy buena noticia. Aunque no es perfecta, esta vacuna sí parece reducir de manera muy importante la posibilidad de que nos convirtamos nosotros mismos en fuentes de virus, en fuentes asintomáticas de virus. Esto, por cierto, choca contra lo que decían muchos medios de comunicación masiva en ese país y luego en todo el mundo. La vacuna de Moderna también se ha sometido a pruebas de este tipo, pero con solo una dosis. Ya saben probablemente que la vacuna de Moderna, al igual que la de Oxford-AstraZeneca, requieren de dos dosis. Bueno, en el caso de la vacuna de Moderna, se hizo la prueba de buscar infecciones asintomáticas con hisopos en la nariz a personas que habían recibido la primera dosis de su vacuna y encontraron que, en términos generales, la vacuna tiene una efectividad del 94%, no solamente contra la enfermedad grave, sino contra la enfermedad suave o asintomática. Hay otras vacunas que están también en pruebas y que han mostrado algunos resultados parecidos. Y algunos de estos resultados son muy interesantes. Por ejemplo, otro dato que viene de Israel. También se ha seguido a la gente que se ha vacunado, algunos de ellos, y se ha encontrado que las personas en Israel que se han vacunado y se llegan a infectar de SARS-CoV-2 asintomático, la cantidad de virus que se encuentra en la sangre de estas personas es excepcionalmente baja. Acuérdese del término carga viral. La carga viral es una medida de la cantidad de virus por centímetro cúbico que hay en la sangre, en pocas palabras. A mayor cantidad de virus, eso significa que hay más células exitosamente infectadas que se han convertido en fábricas de virus. Si el cuerpo está reaccionando bien contra el virus, se infectan muy pocas células. Entonces, en todo momento hay muy pocas copias del virus circulando por la sangre. Bueno, hay personas que tienen infecciones asintomáticas sin vacunarse. En esas personas se encuentra usted una cierta carga viral. La carga viral en las personas que tienen infección asintomática y se han vacunado es mucho menor. En ambos casos tiene usted una infección asintomática. Pero en el caso de las personas que están vacunadas, la infección es tan leve y la cantidad de virus en sus cuerpos es tan baja que la probabilidad de que esas personas contagien a una persona susceptible es bajísima. No es cero, pero es bajísima. Esto de nuevo funciona en favor nuestro. Significa que una vez que toda la población esté vacunada, a lo mejor hay que vacunarse con alguna regularidad durante algún tiempo, pero si en cada caso estamos disminuyendo la probabilidad de que una persona asintomática contagie a otra que también va a ser asintomática, también se reduce continuamente. Si este esfuerzo continúa durante algunos años, el virus podría desaparecer por completo de la población o cuando menos hacerse tan raro que no sea necesario vacunar a la gente, sino mantener un sistema de vigilancia epidemiológica y cuando aparece un brote entonces se vacuna de nuevo. En los próximos seis meses van a aparecer un montón de vacunas más. Algunas de ellas tendrán poca distribución, otras mucha. El caso es que no es claro si todas las vacunas que vienen atrás van a tener las mismas características que las vacunas que ya se encuentran en uso masivo. A lo mejor algunas de ellas podrían producir una protección aún mayor. Hay por ahí una del Instituto Pasteur que promete ojalá y la sigan desarrollando porque había el ronrón de que a lo mejor interrumpían la investigación, etc. Están otras vacunas como la de la Universidad de Pittsburgh que tiene el parchecito este. No hemos encontrado noticias recientemente en revistas de investigación sobre esa vacuna. Tampoco hemos oído que hayan interrumpido el proyecto. El caso es que van a llegar cada vez más y más vacunas y es muy probable que para mediados de año el menú sea lo suficientemente amplio para concluir una primera etapa de vacunación sino a toda la población mundial sea una fracción muy importante antes del final de este año y es entonces cuando vamos a ver en qué en qué momento alcanzamos la famosa inmunidad de rebaño. Algunas personas dicen que cuando esté vacunado entre el 60 y el 70% la cantidad de gente vacunada va a ser tan grande que el virus casi no va a encontrar a dónde brincar y esto va a ser que disminuya rápidamente casi a cero el número de casos aunque no todo el mundo esté vacunado hay otras personas que dicen que no que hasta el 90% la realidad es que no lo sabemos no va a ser sino hasta tener más datos sólidos sobre cuánta gente queda protegida contra infección por las vacunas y cuánta de la gente queda protegida contra infecciones asintomáticas con esos dos datos va a ser más fácil afinar los modelos matemáticos que podrían ayudarnos a predecir qué porcentaje de la población debe estar vacunada para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño otro detallito más otra notita importante seguramente ha oído que algunas vacunas están disminuyendo su efectividad ante las nuevas variantes de COVID-19 y ha habido un escándalo en Sudáfrica porque allí la variante sudafricana parece ser especialmente resistente a la vacuna y ya sabe usted el pánico que eso ha generado lo que no le cuentan las personas que lo alarman cuando le ponen esta noticia en frente es que incluso en las personas de Sudáfrica que han sido vacunadas con esta la vacuna de Oxford AstraZeneca que parece que apenas es un 54% eficiente contra la variedad sudafricana el número de casos graves disminuyó de manera importante muy importante es decir que la cuando se habla de una pérdida de efectividad de la vacuna para contra ciertas variantes del virus parece ser que lo único que ocurre cuando menos en algunos casos es que se reduce la protección contra la enfermedad leve o asintomática pero la enfermedad severa parece que si se evita de manera importante con esas vacunas que es lo primero que queremos detener no andar con miedo de que alguno de nuestros familiares alguno de nuestros amigos o nosotros mismos tengamos que pasar por la enfermedad severa es peligroso muy peligroso bueno pues parece ser que las vacunas están las vacunas que están fallando contra las mutaciones de SARS-CoV-2 están evitando de manera importante la enfermedad grave parece que nada más fallan contra la enfermedad leve o asintomática hay muchos otros asuntos que discutir con respecto a la efectividad de las vacunas por ejemplo la vacuna de Pfizer y BioNTech que utiliza micro ARN dispara un aumento muy importante de las células T hay varios tipos de células T que son un tipo particular de glóbulos blanco algunas de ellas que tiene en la membrana en su membrana una proteína que se llama CD8 saben detectar y destruir a SARS-CoV-2 entonces parece ser que la vacuna de Pfizer y BioNTech dispara de manera importante la reproducción de esas células entonces a lo mejor no se producen tantos anticuerpos tan efectivos contra el virus pero si hay otro tipo de acciones del sistema inmune que pueden detener al virus o cuando menos evitar que el virus genere una enfermedad grave entonces la supuesta pérdida de efectividad es es un efecto estadístico no es una pérdida real no una pérdida que nos importe hay un montón de preguntas con respecto a la efectividad de las vacunas a la capacidad que tenemos para producirlas a gran escala etcétera etcétera no vamos a presentarle aquí en este momento la respuesta que hay hasta el momento para todas estas preguntas pero si hay una muy importante que tiene que ver con la distribución de las vacunas si bien las vacunas parece que son en general bastante efectivas y que si están deteniendo la pandemia es importante también considerar que hasta no saber qué tan efectivas son las vacunas contra todas las variantes de SARS-CoV-2 aunque estemos vacunados vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla facial y vamos a tener que seguir cuidando ciertos aspectos de contacto social ciertamente las vacunas nos deben ayudar a empezar a abrir por completo la sociedad y volver a la vida normal a la que todos estamos acostumbrados claro está si aprovechamos además algunos avances tecnológicos que se han dado en estas fechas como por ejemplo estos sistemas que le agrega usted al aire acondicionado que incluyen un generador de microondas y que destruyen al virus en el aire y no solamente a este si utilizamos todo lo que hemos aprendido contra SARS-CoV-2 y además tenemos la precaución de seguir manteniendo ciertos elementos básicos protectores como la mascarilla facial vamos a tener la oportunidad de evaluar mejor qué tanto nos están protegiendo estas vacunas contra las variantes actuales ahora qué tan rápidamente se podrían sacar nuevas variedades de vacunas si es que estas vacunas resultan ser insuficientes contra alguna mutación de SARS-CoV-2 es difícil decirlo pero probablemente en dos meses o menos que es un tiempo verdadera escandalosamente ridículo por lo pequeño te digo que por mucho tiempo nos acostumbramos a que las vacunas tardaban de 10 a 15 años en salir lo que han conseguido los desarrolladores de vacunas es probar que pueden sacar una vacuna en dos meses lo que luego come mucho tiempo son las pruebas en la población que es las pruebas de nivel 1 que es las de nivel 2 que es las de nivel 3 hemos aprendido sin embargo algunos detalles relacionados con el funcionamiento del sistema inmune que podrían ayudarnos a recortar esos tiempos estamos aprendiendo a medir de mejor manera cuando nuestro sistema inmune se ha aprendido el sabor de un agente infeccioso después de la vacunación utilizo la metáfora del sabor porque ya sabe usted que los glóbulos blancos detectan a los invasores en nuestro cuerpo utilizando moléculas y al final de cuentas el sentido del gusto que está muy asociado con el sentido del olfato funciona detectando moléculas bueno si esto es cierto si lo que hemos aprendido de veras sirve para medir la respuesta inicial del sistema inmune a un esfuerzo de vacunación podríamos recortar rápidamente el tiempo de prueba de vacunas con seguridad pasaríamos probablemente por una primera etapa en la que tomamos la primera vacuna que se fabricó exactamente con la misma tecnología de otras ya probadas a nivel 1, 2 y 3 se le aplica a un grupo selecto de prueba con gente de distintas edades y si no se ve efecto negativo se lanza a su uso a gran escala sin tener que pasar por pruebas de nivel 2 y 3 que pueden ocupar por sí mismas medio año si esto se puede hacer con seguridad y hay indicios de que esto podría ocurrir entonces podríamos reaccionar en sólo dos meses quizá en menos tiempo a la aparición de nuevas variantes esto refrenda es algo que le he comentado hace poco que con la nueva tecnología podemos ajustar el contenido de las vacunas con bastante rapidez todo lo que hay que cambiar es la información genética que está grabada en el ARN mensajero de estas vacunas es una de las grandes ventajas de las vacunas de alta tecnología de las vacunas genéticas hay por cierto una pregunta que se ha repetido en varias ocasiones por ejemplo en los comentarios en YouTube y también en nuestras redes sociales ¿es cierto que estas vacunas modifican el ADN humano? no ¿y aunque lo hicieran qué? mire hace poco se hizo un estudio tomando muestras fecales de como 28 mil personas en todo el mundo para tratar de detectar qué virus existe normalmente en nuestro tracto digestivo se encontraron no menos de 170 mil especies diferentes de virus muchos de ellos desconocidos para la ciencia hasta hace poco muchos de esos virus al inyectar su material genético alteran el ADN humano recuerde que una fracción muy importante todavía no sabemos exactamente cuánto pero podría ser incluso más de la mitad del genoma humano según algunos expertos podría estar construido con genes que vienen de plantas hongos protozoarios y toda clase de otros organismos y que son insertados en nuestro ADN o en el de nuestros ancestros por virus así que todos los días nuestras células están sufriendo modificaciones en el ADN de manera natural y descontrolada si estas vacunas modificaran nuestro ADN lo harían de manera controlada sabremos lo que está pasando pero bueno la respuesta es no las vacunas no modifican el ADN no modifican el ADN no veo por qué eso te va a alarmar a una persona pero bueno ahí está la respuesta no modifican el ADN entonces las vacunas van por buen camino la tecnología que se ha desarrollado en este año es fabulosa nos permite desarrollar nuevas vacunas con rapidez las vacunas que tenemos ahora están resultando ser más efectivas de lo que creíamos y acuérdese de la nota de ayer parece que su efectividad puede incrementarse apelando a un pequeño truco espaciando aún más la primera de la segunda dosis así que conserve la calma conserve el optimismo pero no se vuelve inconsciente usted puede participar de este esfuerzo de hecho debe participar de este esfuerzo protegiéndose hágale caso a las autoridades de salud y tenga paciencia estamos resolviendo en un tiempo récord un problema que de otra manera podría haberse quedado con nosotros por siglos antes no teníamos forma siquiera de saber qué demonios era un virus ahora estamos resolviendo muy rápidamente este problema entonces no se vuelve usted parte del problema no se vuelva parte de las estadísticas en la medida de lo posible entendemos que mucha gente no puede hacerlo pero bueno en la medida de lo posible mantenga el aislamiento social aprenda a usar la mascarilla subrayamos esto si usted está todo el día con la mascarilla y luego la agarra con las manos se la quita y se lleva las manos a los ojos ¿qué cree que hay en la mascarilla? hay mucho virus se va a usted infectar hay que aprender a usar la mascarilla a tenerle respeto en suma vamos ganando como le hemos dicho antes y parece que vamos ganando más de lo que creíamos con las vacunas así que mientras tanto tenga paciencia hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la calma que hay buenos motivos para ello vamos a ver Gracias por ver el video.